Acudido hoy al Tribunal Supremo de Justicia a intentar un recurso contra la constituyente y el pueblo al cual nos debemos todos los ciudadanos. Ese pueblo merecía que le respondieran si todavía estamos en una democracia... La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso en el que solicita la nulidad de la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Acudido hoy al Tribunal Supremo de Justicia a intentar un recurso contra la constituyente. Yo les voy a decir cómo se llama el recurso porque jurídicamente es muy largo. Recurso contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar y nominada de suspensión de todos los efectos de la constituyente. ¿Qué estoy pidiendo a la sala electoral ahora? Que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral.